. Allison Mack, actriz de Smajie, es arrestada por tráfico sexual. La actriz que interpretó a Chloe Sullivan ha sido detenida por su rol en la secta liderada por Kate Ranieri, quien marcaba como ganado a sus esclavas sexuales. . Allison Mack, conocida por su papel como Chloe Sullivan en la serie Smajie, ha sido arrestada por su involucramiento en una secta sexual llamada NXIM. . 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 forzadas a tener sexo fueron marcadas como ganado con las iniciales del gurú. Como se alega en la acusación formal, a Jason Mack reclutó mujeres para unirse a lo que se pretendía que era un grupo de mentoría femenina que, de hecho, fue creado y dirigido por Kate Ranieri, dijo el fiscal federal Richard P. Donoghue en un comunicado, según recoge The Hollywood Reporter. Las víctimas fueron luego explotadas, tanto sexualmente como por su trabajo, en beneficio de los acusados. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el rol de Mack y otros maestros de culto consistía en reclutar esclavas sexuales diciéndoles que se unirían a una organización exclusiva para mujeres que los empoderaría y erradicaría supuestas debilidades que el plan de estudios de Nixigme enseñaba eran comunes en las mujeres. Ranieri, de 57 años de edad, fundó Nixigme en 1998 como una supuesta organización de marketing de niveles múltiples que ofrecía seminarios de desarrollo personal y profesional a través de una serie de programas de autoayuda. Con sede en Albany, Nueva York, también cuenta con centros en México, Canadá y varios países de América del Sur. Mientras que Ranieri enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión, Mack apenas será procesada este viernes 20 de abril por la tarde. Además de ponerse en la piel de Chloe Sullivan en Smallville, Mack interpretó a Amanda en la serie cómica Wilfred, estrenada en 2011. En cuanto a la pantalla grande, destaca su aparición en películas como Cariño, He Encogido a los Niños, 1989, Yant Bully, Bienvenido al Hormiguero, 2006.